Para la RAE fue polarización, porque todo tiene que polarizar a la gente, todo tiene que tener dos grupos claramente divididos, cualquier punto intermedio será criticado porque los que no escogen bando son enemigos de ambos, claro, es verdad eso, mirad yo no soy ni team calor ni team frio, soy team templado, por eso soy un hijo de puta, tipo el team calor me odia y el team frio también por ser team clima templado, bueno a ver si tuviera que elegir uno de los dos elijo el frio igual, claramente un uso y abuso por parte de los medios de comunicación que desde hace años, porque si nos ponemos a pensar el clima templado suele ser más cerca al frio que al calor, porque el clima templado puedes ponerte un busito, una camperita y eso es más cerca al frio que al calor. Se han dado cuenta que presentar todos los temas en un contexto de confrontación genera más visitas y retención, porque y nunca te olvides de esto los canales de noticias son un negocio y harán y dirán cualquier cosa que rozando la desinformación se hace falta de más dinero. Las inteligencias artificiales polarizan a los usuarios, unos creen que es bueno, otros creen que es malo, no hay término medio, lo amas o lo odias, elige un bando y critica al otro. Y hablando de ellas que nos van a matar, robar el pan y esas cosas, para el diccionario Cambridge la palabra del año fue alucinar, la palabra que usan cuando básicamente una ella miente, cuando empieza a inventarse la información y te la hace pasar como auténtica, para el diccionario Merriam Webster auténtico, dicho como un rasgo relacionado con la personalidad, una palabra que siempre ha estado, pero vuelve en parte porque cada vez es más fácil falsear partes de tu vida. Ya no se trata sólo de filtros en el móvil para ocultar las ojeras, se trata de que hoy en día realmente ya no puedes saber con seguridad si esa fotografía, vídeo, dibujo o esta es una cuenta instagram de una inteligencia artificial, tipo esta mina no existe, es una IA, viene de una persona o una IA, porque dime, esto lo estoy diciendo yo o lo he sacado de chat GPT, este guión no fue escrito con chat GPT o si, lo puedes saber, por muy buenas que sean ahora tus habilidades de observación llegará un momento en que no podrás diferenciarlo y la única pregunta que tendrás que hacerte es, si te importa, y por último, me chupa un huevo así que ya fue, que nos apoderen los robots y las inteligencias artificiales, no me importa, que pase lo que tenga que pasar, mientras que yo sigo jugando a los jueguitos y no se meta a una inteligencia artificial a jugar al counter y me hackee el juego porque claro, es diferente boludo, a ver, entretenimiento para lo humano man, para qué vamos a entretener una inteligencia artificial, no, que no se ponga un IA a jugar a los jueguitos boludo, un robot no se puede poner a jugar deporte tampoco, al fútbol, si yo va a ver una IA jugando al fútbol, voy a lesionarlo, literalmente, que la chupe el hijo de puta boludo, que onda. La palabra del año para Oxford fue RIS, de carisma, nació de carisma pero se define mejor como encanto, puesto es que lo usan principalmente en contextos de atracción. Número 7, famosos fallecidos en 2023. Tina Turner, falleció a los 83 años por complicaciones relacionadas con los riñones y un cáncer intestinal diagnosticado 8 años antes. Lance Reddick, a los 60 años el corazón... Hubo un cáncer intestinal diagnosticado 8 años antes, o sea, estuvo 8 años luchando, boludo, bien, o sea, aguantó una banda, boludo. ...la razón simplemente le dejó de funcionar. Increíble. Y su portavoz dijo... Tipo, hay que tener huevos, boludo. Bueno, varios. Hay que tener ovarios, boludo, para luchar. ...públicamente que fue una causa natural... ...el cáncer es hey. ...pero la familia no parecía estar contenta con esa explicación. Lo de la muerte natural se dijo sin hacer ninguna autopsia porque todo indicaba un ataque al corazón por un problema en las arterias. El caso es que, según comunicaron en sus exámenes médicos, nunca se mencionó ningún problema cardíaco. Leandro De Niro, nieto de Robert De Niro, falleció a los 19 años. Un mes después confirmaron que la causa fue una sobredosis. Angus Cloud, también por sobredosis, falleció con 25 años. Ted Kaczynski, según reportaron, se mató a los 81. Ni idea de que seguía vivo. Matthew Perry, a los 54 años se aguantó... No, es verdad, amigo. Me había olvidado ya, boludo. Qué locura que este chabón se murió hace re poco, man. Me había re olvidado que se había muerto, boludo. Se murió hace re poco. Soy a Kuzi, después de que su corazón se parara, por los daños causados durante años de abuso de la ketamina y bicodina. Supuestamente se estaba recuperando haciendo una terapia que en parte consistía en darle una dosis controlada de ketamina junto con otros fármacos, pero en la autopsia, encontraron que había una cantidad de ketamina que no provenía de su terapia. Saber que pudo recaer no cambió ningún mensaje positivo. Tenía claramente sus problemas, pero pese a todo es y seguirá siendo querido. André Brower, se fue con 61 años por un cáncer de pulmón que le encontraron meses antes. Hacía 13 años que había dejado de fumar y beber. Michael Gambon, a los 82 por neumonía. David McCallum, a los 90 por causas naturales. Mark Margolis, a los 83 por una enfermedad que no especificaron. Y Bill Cunningham, la voz original de Kenny, también cantante, a los 96. La voz original de Kenny. La estructura de madera más antigua. En Zambia encontraron la estructura de madera más antigua hasta el momento. Si antes la más antigua se situaba con 9.000 años de antigüedad, esta ronda los 500.000 años. Al ser tan antigua la estructura no podía ser muy elaborada. Vieron que la madera fue limada con intención clara de construir algo, pensaron en que quizás se trataba de una casa, pero no podrían haberlo hecho con una técnica tan primitiva. Seguramente, y esto es todo especulación por supuesto, quizás se trataba solo de una pequeña plataforma. El propósito es imposible saberlo, pero quizás lo usaban como mesa o como asiento o como un pequeño puente. Qué locura, amigo. Aguantó tanto tiempo eso ahí. Termina la adquisición de Activision Blizzard. Completaron la compra por 75,4 mil millones, convirtiéndose en la compra más cara en la historia de la industria de los videojuegos hasta la fecha. Al principio, la Comisión de Comercio de Estados Unidos intentó bloquear la compra porque veían una posible monopolización. Para calmarlos, Microsoft hizo una serie de promesas que, por lo que entiendo, solo tienen que cumplir durante algunos años. El monopolio, man. Después ya pueden monopolizar todo lo que quieran. Es decir, vendieron los derechos de los juegos en la nube a Ubisoft para los próximos 15 años, Prometieron también que Call of Duty estaría disponible en PlayStation durante 10 años y de manera similar con Nintendo. Podrán tener sus juegos durante 10 años. Lo aprobaron porque no tenían alternativa, pero la Comisión sigue pensando que el acuerdo es una amenaza para la competencia. Una compra de este nivel siempre te deja con la duda de dónde está el final. Microsoft asegura que no pretenden dañar a nadie y que los jugadores se van a beneficiar. Como si pudieran decir otra cosa. Por supuesto que dirán lo que todo el mundo quiere oír. ¿Qué te van a decir si no? La verdad, que van a seguir comprando todas las compañías que les dejen para seguir impulsando el Game Pass, un modelo de juegos por suscripción, que con mayor control sobre la industria se aseguran de poder moverlo en la dirección que quieran. Si crees que no se pueden superar los Battle Pass Premium, la compra para saltarte el Battle Pass Premium, monturas de 40 euros, DLCs con precios de juegos completos. No van a romper el orto. Boludo, ¿se acuerdan cuando el gaming era barato, boludo? Hoy en día el gaming es muy caro. O sea, obviamente hay más calidad y más contenido que antes, pero hoy en día, tipo, ser gamer es muy caro, amigo. Tipo, jugar a los juegos que están de moda es muy caro. Jugar a buena calidad es muy caro. Tipo, todo es demasiado caro, amigo, literalmente. Tipo, has de hacer que pagues más por lo mismo. Número 4. LeBron James. LeBron James batió el récord de Karim Abdul-Jabbar y se convirtió en 2023 en el mayor anotador de la historia de la NBA con 39.926 puntos, 23.119 en Cleveland Cavaliers, 7.919 en Miami Heat y 8.888 en Los Ángeles Lakers. Puestos que sí activo en los Lakers, aún no ha terminado de sumar puntos. Esos 8.888 no son definitivos. De todos modos, se... Que llegue a los 100.000. Lo imposible. Hace siete meses se rumoreaba su retiro y dijo que el día que no pudiera darlo todo, se retiraría. En aquel entonces dijo que ese día no había llegado, pero parece que ya está cerca. Ahora, en febrero, dijo en una entrevista que el tobillo le sigue dando problemas. Comentó que ahora lo que le importaba era su salud. Aclaro que no ha dado una fecha, pero admite que lo está valorando. Número... Qué paja, boludo. Qué paja, tipo, ser mega deportista y, tipo, justamente que tu cuerpo, obviamente, cuando ya sos grande tenés que sí o sí dejar. Te terminás lesionando, amigo. Sí o sí te terminás lesionando porque, obviamente, tu cuerpo no rinde lo mismo cuando tenés 20 años que cuando tenés 40 años, ponele. A los 40 años tenés el mismo estilo de vida que a los 20, en el sentido de profesional así, los huesos se te hacen verga, boludo. Número 3. Charles André Martinet. Nintendo anunció que Martinet, la voz original de Mario, dejará de ponerle voz en futuros juegos. En el anuncio no aclararon el porqué, se limitaron a decir que ahora se hará un embaj... O seguramente, tipo, jador de Mario, un título de despedida que no significa nada en realidad. Teniendo en cuenta que Martinet no se ha retirado del doblaje y me costaría creer... Seguramente les quiso pedir una banda de guita. Algunas veces, tipo, lo que hacen las voces, hacen eso, tipo, es como, listo, como no pueden cambiar mi voz, voy a pedir una banda de guita y si no me la pagan me voy al carajo. Y los de la empresa dijeron, bueno, chao. Que un día se levantara pensando, pues, yo no quiero ser Mario, parece más... Oh, sí, también puede haber sido eso. Un despido que otra cosa. Han especulado muchas posibilidades, que si está enfermo, que si quiere dedicarse a otras cosas. De entre todas, la más probable es que Nintendo esté buscando otra dirección con Mario. Quizá a raíz del éxito de la película estén pensando en darle más personalidad, más diálogo. En cualquier caso, a partir de ahora, Kevin Afghani será la nueva voz de Mario y Super Mario Bros Wonder fue su primer juego. Mario Mario. Número 2. Extinciones. La lista de especies extinguidas aumenta por lo menos en 23. Entre ellos se encuentran 8 mejillones de agua dulce, una planta, 11 aves... Este kawaii, por ejemplo, hace unos 40 años que no se ve, tiempo suficiente para incluirlo en la lista. De hecho, muchos de ellos se salieron extintos desde hace tiempo, pero antes de incluirlos oficialmente, esperan bastantes años para asegurarse. Por lo general, para que te hagas una idea, la sospecha empieza a los 10, la confirmación a los 20, y oficialmente lo incluyen a los 30 o 40. Y pronto, si no lo evitan, la flor más grande del mundo, Raflesia, se unirá a la lista. La mayoría de estas especies están actualmente en peligro de extinción, pero al tener un ciclo de vida impredecible y difícil de registrar, no saben cómo la pueden proteger. Si interfieren y cambian algo sin darse cuenta, lo podrían empeorar, y si no hacen nada, pues, seguirán desapareciendo lentamente. Por otro lado, tenemos nuevos descubrimientos, como Doxim, el supuestamente primer híbrido entre un perro y un zorro. Supuestamente por... ¿Cómo? Un híbrido entre un perro y un zorro. Porque reportaron que el... Increíble. Amigos, increíble este coso. Entonces se hizo con un animal que se llamó zorro por su apariencia. Un perro... Zorro. Pero realmente no lo es. Ese supuesto zorro tiene más parentesco con los lobos que con otra cosa. No dejaba de ser interesante. Y es muy lindo, amigo. No me... O sea, es demasiado lindo. Desde luego, se trataba de una nueva especie que merecía la pena estudiar. Algo que ya no podrán hacer, porque falleció sospechosamente sin informar a nadie. Resulta que cuando los genetistas querían fotografías recientes, los cuidadores respondieron que había fallecido hacía seis meses. Que estuvieran en silencio sobre su muerte hasta que alguien preguntó por él. Fue tan sospechoso como para iniciar una investigación. Aún no se sabe qué pasó, pero para que te hagas una idea, ten en cuenta la situación. Un nuevo animal exótico descubierto en Brasil, único en su especie, valioso... No hay muchos escenarios. No, 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 boludo. Le hicieron cartera a la concha de su madre encima. Mira lo lindo que era, boludo. La puta que me parió. Ario es que explica una muerte tan repentina y un silencio tan sospechoso. Y por fin, para finalizar el resumen del año, una última curiosidad para terminar con la alegría que me caracteriza. Bebemos, comemos y hasta respiramos microplásticos. Sí, amigos, sí, estuve averiguando esto. Hace muy poco investigué los microplásticos. Escuchen esto, es muy interesante. A estas alturas es evidente que tenemos plástico en la mayor parte del cuerpo. Está en la sangre, intestinos, cerebro. Sabemos y vemos que están ahí, pero aún no entendemos cómo nos afecta a corto ni a largo plazo. Para empezar, como consejo, dejad de usar esas tablas de cortar de plástico por lo que más queráis. Esas cosas junto con... Usen de madera. La manía que tenéis que os he visto de empujar la comida con el cuchillo raspando la tabla hace que añadas un condimento especial. Entiende que no puedes eliminar todas las fuentes de contaminación, porque muchas, si no la mayoría, no dependen de ti. Como el plástico que llega al agua potable por culpa de las plantas de reciclaje, o las partículas desgastadas de los neumáticos que cuentan como microplásticos. Pero algo es algo, y autoengañarte fingiendo que tienes algo de control sobre tu vida nunca viene mal. Qué emocionante palmarla por los microplásticos que sueltan los coches. Mientras se ponen medallas ecologistas por cambiar a los coches eléctricos haciéndote creer que es porque piensan en el medio ambiente. Y no porque llega un punto en que seguir extrayendo petróleo y gas es económicamente inviable y necesitan una alternativa, quieran o no. Pero... WTF, amigo, se repicó. Todavía no se ha estudiado a fondo los efectos a largo plazo, así que hacemos lo más inteligente en este tipo de situaciones. Prevenirlo precisamente porque no sabemos qué efecto tiene... No, 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 no. Ignorarlo. Esperar a que se confirme que es dañino después negarlo durante años. Y quizá solo entonces, cuando de algún modo se termine todo el plástico del planeta, buscar una alternativa bajo una gran bandera ecologista mientras te culpan a ti por la situación. Y ahora sí, se termina el resumen del año. Y nada más, familia. En conclusión, gente, si quieren evitar los micro... microplásticos, dejen de usar esto. Es una botella de agua que yo, bueno, la compré porque tipo compré comida y vino con esto. Y usen tipo botellas de vidrio y recíclenlas. Gracias. Gracias.